Alianza, pa pa pa, alianza, pa pa pa, acá venimos a ganar, acá venimos a ganar. No hay límite de edad para sentir pasión por el deporte y Martín Andrés Quevedo con tan solo 5 años es una prueba viviente de ello. Este pequeño ha demostrado un amor incondicional por el Alianza Petrolera. Cuéntame, ¿cuál es su equipo favorito? Alianza. ¿Y por qué Alianza es su equipo favorito? Porque es el equipo de nuestro país y nuestra ciudad. ¿Sí? Sí. Bueno, y cuéntame, ¿has ido al estadio? Sí. Bueno, Alianza Petrolera va a jugar un partido muy importante. ¿Qué esperas en este partido? Que van a quedar 10-0. ¿10-0 van a quedar? Sí. Sí. Bueno, y cuéntame usted, ¿por qué le gusta tanto Alianza Petrolera? Porque tiene mi jugador favorito chunga, el arquero de la Alianza. A través de las redes sociales hemos sido testigos del entusiasmo con el que Martín corea cánticos y alienta al equipo aurinegro. Sus videos se han viralizado rápidamente capturando la atención de los aficionados y compartiendo la emoción que este joven fanático transmite. Alianza, acá vinimos a ganar, acá vinimos a ganar, fuera el paisa, fuera, que viva la Alianza Petrolera, que viva. En una entrevista exclusiva a un familiar cercano del menor nos ha revelado el origen de esta pasión desbordante que ha cautivado a los internautas. Soy la abuelita de Martín, que es un hincha furioso de la Alianza, le encanta, desde pequeñito, desde muy pequeñito. El papá es deportista y ha sido trabajador de inderva y a él le fascina, le fascina el deporte. A pesar de su corta edad, Martín se ha convertido en un ejemplo para los hinchas de la Alianza Petrolera y para todos aquellos que encuentran en el deporte una fuente de alegría y pasión. Su entusiasmo contagioso nos recuerda que el amor por un equipo trasciende barreras y puede ser vivido y disfrutado a cualquier edad. La milla zapata será nuestra fortaleza porque así lo quiere Dios. Los que vienen, que la verdad que era, con la luz a cualquiera, nuestro fútbol es mejor. Esperamos que la historia de Martín inspire a otros jóvenes y adultos a seguir sus pasiones deportivas con la misma intensidad y entusiasmo. Su amor por la Alianza Petrolera nos recuerda que el deporte tiene el poder de unir a las personas y llenar sus corazones de emoción y alegría, además de alentar a los jugadores del planter aurinegro a dar lo mejor de sí en el siguiente partido. La milla zapata será nuestra fortaleza porque así lo queremos. Los que vienen, que la verdad que era, con la luz a cualquiera, nuestro fútbol es mejor.